Jorge, buen día, ¿cómo está? Hola, buen día, ¿qué tal? Muchísimas gracias por llamar. Por favor. Bueno, obviamente estamos, en llamamiento argentino-judío y gran parte también de otras organizaciones, estamos asombrados por el ensañamiento que existe y la deshumanización que implica una decisión de estas características que obviamente tiene como máximo responsable al gobierno nacional y al juez Bonadio, que son parte de un entente que han inventado claramente una causa contra Timerman, contra Zannini, contra muchos otros en el marco de lo que fue inicialmente una denuncia escandalosa y ridícula elaborada por el extinto fiscal mismo. Bueno, en ese marco hay que recordar que la causa fundamental por la cual se le niega a Héctor el visado es estar procesado, con lo cual los verdaderos responsables iniciales de esto están radicados en Argentina y es, y hay que decirlo fuertemente y con mucho dolor, es casi una condena a muerte en un país donde se supone que no hay pena de muerte. Bueno, esto es lo que está sucediendo porque esto es parte, está realizando un tratamiento muy específico que solamente se hace en Estados Unidos, no es que realmente haya querido solamente elegir Estados Unidos para hacerlo, sino que por el tipo de cáncer en el hígado que tenía los tumores, ya lo estaba desarrollando y es parte de una continuidad. Esta sería casi la sexta vez que estaría yendo a ese tratamiento. Con lo cual, insisto, es un ensaneamiento y muestra a las claras el nivel de sadismo que existe a nivel nacional para condenar a todos aquellos que de alguna manera tienen una cosmovisión geopolítica o una visión del mundo diferente a la sustentada por la derecha argentina o representada por el macrismo. Sí, porque esto no, yo lo decía temprano, esto no escapa y uno no puede dejar de hilvanar todo lo que está rodeando a este tema, ¿no? Cómo Estados Unidos ha tomado intervención directa, también por estas nuevas pistas, esta nueva teoría que desarrolló Nisman, la acusación, digamos, la nueva dinámica internacional y cómo también de alguna forma se la están queriendo cobrar a Timerman, ¿no? Ahora, no es un terrorista Timerman como para que le nieguen el ingreso sobre todo para un tratamiento de salud, no va a pasear, ¿no? No, no, efectivamente, tanto Trump como Macri acá en la Argentina, ambos son socios en una visión internacional que pretende romper con toda forma de negociación para establecer la paz. Trump internacionalmente ha condenado el tratado que ha realizado en su momento Obama, que se dio en llamar 5 más 1, que incluye también a Rusia, China, Francia, etc., etc., y que ha llevado a la desnuclearización de esa zona. Bueno, Trump, igual que Macri, son dos actores políticos ubicados en la derecha internacional que apuestan básicamente al conflicto, al guerrerismo, y no a aspectos que tienen que ver con solucionar los conflictos de forma diplomática. Bueno, esto también es parte de ese ajedrez, pero la parte más dolorosa que radica en el cuerpo de una única persona, en este caso Héctor Timerman, y que merece nuestra más profunda condena desde el llamamiento argentino-junido, es el nivel de ensañamiento y deshumanización que expresa una mayoría de estas características que, insisto, sus máximos responsables son Bonadio y Macri en la Argentina. Sí, tanto ensañamiento representado, por ejemplo, en las redes sociales a través de voceros, de este pensamiento y de esta derecha. Anoche, por ejemplo, Federico Andajasi, que ahora está muy activo y realmente provocador en las redes sociales, puso, a Timerman le revocaron la visa de Estados Unidos y lo bajaron del avión. Todo no se puede. O tenés propiedades en Nueva York y te querés ir a tratar allá, o sos pro-iraní y chavista, que pruebe con la medicina venezolana o iraní. Es tremendo realmente. Eso es viva el cáncer que Argentina ya conoce como frase dolorosísima en la década del 50 cuando se celebraba el cáncer de Evita. Estamos viviendo, y la derecha funciona así, no solamente en Argentina, en todo el mundo, el nivel de ensañamiento y de perversión y de odio que sustenta y lleva hasta el paroxismo, como es esta frase que efectivamente yo vi también allá anoche en Antijasi, y que está sustentada por un montón de otra gente que están disfrutando realmente el dolor en el cuerpo de Héctor Timerman. Bueno, la verdad es que, más allá de lo que nos merezca pensar, cómo funciona el espíritu, la cabeza y el corazón de esta gente, lo que realmente el gobierno argentino, si tuviese algo de humanidad, era cosa que creo que carece, debiera urgente exigir, demandar, pedir una visa especial, específicamente para este tratamiento, porque no implica más nada que un tratamiento de un tema de salud, y pareciera que efectivamente, y subrayo esto, porque para mí lo más doloroso de todo, andan diciendo por ahí que en Argentina no hay pena de muerte, y bueno, estamos viendo cómo efectivamente eso está cuestionado. Jorge, muchas gracias, que tenga buen día. Gracias a ti, Jorge. Jorge Elbauné, refiriéndose a este episodio, bueno, el gobierno de Estados Unidos negándole la visa para un tratamiento médico a Héctor Timerman en los Estados Unidos. Siete de la mañana, dieciséis minutos, asoma el sol, ¿con qué temperatura estamos en esta mañanita silvestre? Veinticuatro grados tres, la máxima prevista para hoy, treinta y cuatro grados, y hay baja probabilidad de tormentas aisladas para la tarde. Ya volvemos. Quédate. Ya vuelve el gato silvestre en Radio 10.